Juan, ¿ya podemos decir el nombre? Todavía no. Ni siquiera preguntaba el precio. Dos millones de pesos, weón. Y vamos a ver por qué es tan cara, familia, ¿no? ¿No es cierto? ¡Qué locura todo lo que compramos! Y el nombre de nuestra princesa es... Hoy vamos a comprar lo que vendría siendo la tina, los teteros, el coche de nuestra princesa. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy Carlos Feria. Y yo, Adri, Latina TV. Y sean bienvenidos a un nuevo video, familia. En el video anterior compramos toda la ropita del primer mes de nuestra baby. Y hoy vamos a comprar todos los accesorios, las cositas que necesita. Gracias. No, no es que estamos en descuentos. Vamos a comprar todas las cositas, así como que los teteritos. Ok, yo creo que no le vamos a dar el teteros. Pero uno nunca sabe. Yo quiero como amamantar leche, solamente materna. Pero igual hay que comprar el teteros porque uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces es mejor ser prevenido que comprar que los maderos. Todas las cositas que necesita para que esté súper cómoda. ¡Ay, qué emoción! Esto me emociona mucho, la verdad. Acompáñenos. Aquí ya llegamos a la sección de los teteros, ¿no? Familia, esta marca es súper buena. Nada más de publicidad. Literalmente, esta marca le compramos a Salomé. Porque es una marca antigases. No es porque no le da gasecitos a la Baby ni nada de eso. Entonces nos quedamos con esta marca porque a Salomé le funcionó perfectamente. Apenas, mira este chiquitico. Es más, aquí creo que dice, sí, es para cero meses. Es para cero meses. Entonces ya conseguimos el teterito. Otra cosa súper importante es que Salomé se chupa el dedito, ¿cierto? Pero no sabemos si la Baby va a chupar dedo o le va a gustar los chupones. Entonces la vamos a llevar como un chupón por si acaso. Salomé no le gustó, pero de pronto... ¿Ya podemos decir el nombre? Todavía no. Ahora más adelante en el video le pongo aquí el nombre de nuestra Baby. Este es de cero seis meses. ¿Qué es este? Llevemos este. Además rosadito, nos gusta mucho. Bueno, acá nos encontramos unas toallitas, ¿no? Pero ya le he regalado muchas toallitas a mi niña y muchas cobijas. Como dijimos en el video anterior, la abuela le está dando una cobija y todo eso. Entonces toallas y cobijas no vamos a llevar, ¿cierto? Pero digamos que esto... A mí me gusta muchísimo estos cojines grandes. Eso que el de Salomé es mucho más grande. Salomé todavía utiliza este cojín. Y yo se lo compré recién, recién nacidita. No, tampoco recién nacida, pero tenía como un mes, dos meses. Y a ella le encanta para dormir porque es como su almohada hoy en día, su almohada, ¿no? Estos son súper buenos porque como muestra la fotito, uno se lo pone en la cintura y ayuda pues como a cargar al bebé para matarlo y eso. Ah, ok. Pero este es como azul, entonces... Bueno, acá mi Adri ya encontró uno. Uy, está súper lindo. Este o este. ¿Cuál de los dos, Fabi? ¿Cuál de los dos? Yo creo que este. ¿Te gusta más este? Pues te va a que hacer papel y tijera. El que gane, pues el que gane es... Pero una sola. Una sola. Piedra, papel o tijera. Bueno, ese también está lindo, la verdad. A mí me gusta mucho esta. Este corazoncito, súper linda. Pero es que esa tenía un búho. Ok, feo. Ese también está lindo, güey. Mira, ya está llorando una bebé. Nuestra bebé está llorando. Obvio no. La veron todavía no porque, pues, los bebés comen hasta los seis meses. Entonces, solo vamos a comprar las cosas de los primeros tres meses. Aquí me encontré como un colchón anti-reflugo. Así se llama. Este colchón es súper, súper mega bueno. ¿Por qué? Porque literalmente el baby, la baby queda como en bajada. Entonces, como que no se le devuelve la comida y vomita. Entonces, pues, dice que anti-reflujo. Nos gusta muchísimo también porque tiene estas colchitas para que ya no se mueva. Y de pronto se voltee. Y eso para los bebés es súper peligroso porque muchos se han ahogado. Ay, papi, ¿es en serio? Porque muchos bebés se han ahogado por voltearse. Y, bueno, pasa algo trágico. Entonces, para prevenir, vamos a comprarle este colchoncito anti-reflujo. Y para que no omiten y nada de eso. Está súper lindo. Hay color rosado. Apenas para nuestra princesa. Bueno, por aquí me encontré esto. La verdad, nunca lo había visto. Es como una almohadita y trae unos brazos protectores como para que la abracen. Vamos a ensayarla. Igual es bueno que tenga varias almohaditas para que, pues, sí, está llorando. Y no está cómoda en una. La pasamos para la otra y así. La mayor. Vamos, listo. Ahí ya le conseguí la maleta a la baby. ¿Eso para qué? Para cuando se vaya de la casa, que tenga su maleta. ¿No? No. ¿Para la idea? Cuando tenga por ahí 25 años. ¿Por eso y nada se la compramos? No, amor. No, no. Vente así. ¿Eso qué es? Como ellos no tienen dientes, con esto se les lavan las encías. Ah, entiendo. Sí, ya me acuerdo. Es que ya se lo metí en cuatro años. Ya se volvió muchas cosas, familia. Se lo metí en eso. Sí, se lo metí en esto. Esto es un limpiador de encías, ¿vale? Acá también, familia, tenemos lo que vendría siendo la tina. Pero esta tina no nos gusta. Vamos a ir a otro lugar, a ver si hay una tina rosadita. Una tina más, más bonita. Acá sí tenemos un juguetico. Para que ella la cogiera casi... Pero no, pero sí. Este juguetico, ahí empieza hasta que... Vamos a charla. Ay, acá tenemos un patico, familia. Me hace recordar mucho a Misalo. Misalo tuvo hasta hace como un año, como 5 paticos desde recién nacida. A ella le encantaba ponerlos en la tina y todo. Sino que ya estaban en reparo, ya estaban feísimos, ya estaban llenos de emo y todo eso. Pero a mi princesa también le vamos a comprar un patico para que juegue en la tina. A ella les gustan muchísimo estos paticos para jugar en la tina. Porque ellos flotan. Entonces también buen juguete para la niña. Acá hay cositas en serio muy funcionales. Tenemos este que es un limpiador de tetero. Acá para limpiarlo muy bien, tiene como las esponjas al final. Súper cool, me gusta, me gusta. También tiene este para limpiar de chupo, este chiquitico. Está súper cool. También va para la canasta. Bueno, ese color está muy feo. Cómpralo como azulito. Acá tenemos un azulito. Adric lo quería azul. Bueno, Dios mío, las mujeres son muy complicadas, ¿no? Vamos con el azul. Echole la cara. Y su nombre es John Cena. Pues le vamos a comprar otro a la bebé. Una mala noticia. Imagínense que nos acaban de decir que aquí no hay coches para mirar. O sea, no hay nada más para mirar, cierto amor. Ni jugueticos, ni nada. Queríamos comprarle más jugueticos. El coche. Faltan varias, varias cosas para comprarle. Entonces vamos a ir a otra tienda de ropa. Porque aquí como que ya no hay... De ropa, ¿no? De accesorios. Ah, eso es. De accesorios. Vamos a ver, family, que no se espera. Pero faltan aún muchas cositas. Aunque ya hemos comprado demasiadas. Miren. Wow. Vamos a ver cuánto nos vale esto. Bueno, hay mucha fila, como pueden ver. Pero como yo estoy en embarazo, ya pregunté y me van a tener por un ladito. Las ventajas de estar en embarazo. Señor, qué suerte tienen algunos. Tengo que pagar yo, pero entonces a mordarme la tarjeta yo pago. Ay, ahí llegamos a la parte mala. Creo que se me quedó en la casa. Como en el video anterior, vamos a decir los precios de lo que nos ha costado todo. Esto que fueron dos cojines de una ropita, family, nos costó 636,629. Traunó 150 dólares, ¿eh, amor? Está costoso tener hijos. Si vas a tener hijos, me voy a revisar tu bolsillo. Familia, ya llegamos aquí a la otra tienda. ¿Dónde están las cunas? Miren, acá tenemos las cunitas. Esta cuna se parece re harto muchísimo a la cuna que nosotros le compramos a Salomé. Cuando iban a ser, ¿cierto? Y acá también tenemos los coches. Yo de un paseo bebé. Bueno, la verdad, como que no vemos tanta variedad, ¿cierto, amor? Dime un poquito. Y yo había visto en la página de internet una cunita que es como... Tiene acá como para poner al lado de la cama de uno. Tiene que se abre por un lado, pero no poner al lado de la cama. Y es como hasta los seis meses, pero no tenerlo ahí literal al lado. O sea, como que lloró y uno lo cogió. Y como uno recién, pues, recién parido. Y uno está tan cansado para estarse parando, acostarse. Entonces, es muy cool. Pero se la venden en esta tienda, pero no sé si aquí de pronto tuvo cara a pedirla por internet. Entonces, no sé, estamos como en ese debate. No sé qué, qué vamos a elegir, amor. Por favor, música tensionante. Imprensionante, Dios. Bueno, ya le preguntamos al asesor y dice que, por ejemplo, este que yo quiero solo es por la página. Estamos aquí como decidiendo si se llevamos de esos o lo compramos por internet. ¿De estos dos, cuál te gusta más? Pues a mí me gusta. Obviamente este está más lindo. Este, Estrellitas, familia. Está mucho más lindo. No sé, está muy grande, ¿no? Hemos tomado una decisión, familia. Vinimos hasta acá, pero perdimos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no hay coches para recién nacido y tampoco nos gustaban estas cosas. No queremos literalmente comprar algo que no nos gusta. Entonces, como ya en este momento son las 8 de la noche, decidimos que mañana vamos a ir a otro lugar donde sabemos que sí hay cosas más caras, pero más bonitas. Exacto. Entonces, nada, nos vemos mañana. Bueno, familia, ya estamos en otro día. Ya estamos en otra tienda y acá sí lo vamos a conseguir, ¿cierto, mi amor? Obvio que sí conseguimos todo. Yo sé que sí. Nos tuvimos que bajar a la ciudad. Nosotros no vivimos en la ciudad, vivimos afuera. Entonces, por eso el día de ayer no pudimos conseguir nada. Lo grande, ¿no? Entonces, vamos a ver si aquí sí está el coche. La cuna. La cuna. La tina. Ay, no, varias cosas. Faltan muchas cosas. Dios mío. Vamos. Vamos a ver. Ay, amor, mira la cuna que yo quiero. La que se pone en la cama. Está chiquita, mira. Espérate. Ah, es esta. Esta es la que quiere Adri. Es chiquita. Obviamente la va a durar, pues yo qué sé, seis meses. Pero no importa. Es como muy cómoda para mí porque la puedo tener al lado de la cama y así que... Ah, ok. A mí me parece perfecta para recién nacida. Pues nomás estar levantando a las 3 de la mañana hasta la cuna para amamantarla. Entonces, me parece súper cómoda. Mira, mira, mira lo que tiene acá. Acá tiene una cosita para ponerle música. Esto también lo tenía en la cuna de Salome. Esto. La cuna le puede poner musiquita para que se duerma, se foquee. Sí, bien. Esa la tienen en qué colores? Esa viene en rosadita, gris y azul. ¿Rosada, cierto? Claro, rosada para la princesa. Ah, pero nos traes una rosada. Ah, pero le preguntaba cuánto vale. ¿Cuánto vale? Es hasta 900 en el momento. Ok, 900. ¿Y si está hasta qué edad? Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. No me voy a ir, no me voy a ir. Ya, tranquilo. O sea, miren, si uno compra una grande como la que tenías a la medley, le dura hasta los dos años. Si compras a chiquita, pues solo son seis meses, pero es que es la comodidad de la mamá. Sí, sí, yo creo que en seis meses le compramos otra más grande. Porque yo me acuerdo que Salome cuando estaba recién nacida y le compramos esa grande, queda toda perdida en esa cuna. No, pero todavía está. Está toda chiquitica y la cuna era re gigante. Entonces yo creo que esa cuna está súper bien. Y eso se puede poner como al lado del colchón y se... Sí, sí, sí. Para ponerlo al lado, así para mecedor y lo puedes bajar a un lado. Entonces se llama colecho. Bueno, entonces yo quiero un colecho rosado. Mira esto, miren, 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 familia, familia, familia. Esto está súper cool. ¿Eso qué es? Eso es para cuando, por ejemplo, uno está en la cocina. Cuando estamos grabando TikTok, se está la poniendo de al ladito. Yo quiero. Salome nunca tuvo esto. No sé si ya Carlos lo había dicho, pero cuando en el embarazo de Salome... Hasta el momento sentimental, editor, cambio de color, van a llorar precios. Cuando estábamos en el embarazo de Salome, no teníamos, pues, se tenía una precia quebré. Carlos, pues, no tenía ni un peso. No, pues, no te puedes reír, mi amor. Estás contándoles una historia triste. Era una situación muy difícil. Pero gracias a Dios, ya, si tenemos la forma, entonces... Sí, compremos este, yo quiero. Alguien me ha contado la historia triste de rey más, la familia. Entonces, pues, bueno, la verdad era que ustedes lloraban, pero no, lloraron. Vamos a comprarle este. Yo quiero comprarle este. Comprémoselo. ¿Cuánto vale? Ah, sí, es este. Ay, no, maricotón. Es este. Dos millones de pesos, weón. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sí. Comprémoselo todo para princesa. Dios manda, Dios poderá, cómo dice la palabra, la Biblia. Digo que sí también. Sí, pues, para princesa no. ¿Y para el próximo también, no? Para el próximo también. No, me voy mejor. Sí, dupe. Y se marchó. Oye, no, es el ser. Qué pedo. ¿Cierto? Me pegué la nariz, weón, mi rino. Esto lo bueno es hacer ejercicio todos los días, hermano. Ay, está muy lindo. Bueno, así se vería. Vamos a ver por qué es tan cara, familia, ¿no? Vale dos millones de pesos. Acá, esto tiene como que una... Esto tiene un bombillo acá, ¿cierto? Este es como la luz, ¿ok? Acá tiene como un monitor, miren. No sé este más, ¿para qué será? Ah, bueno, también tiene musiquita, toda la movie. Bueno, no sé esto, ¿para qué será? Acá tiene como un... Esto que es una foca. Yo creo que está como que se mueve sola, como para que la baby se duerma, ¿no? Entonces aquí está como armado así grande. Y aquí es como chiquito, como para uno llevarlo y ponerlo lo que quiera. Ok, súper. Acá tiene estos jueguitos. Bueno, por acá tenemos unas seguidoras que les está dando pena pediérnos una foto. Porque son así, no tengan pena. Si me ven a mí en la calle, tranquilo, yo no muerdo. Se escondió. Ahora me van a pedir una foto. Yo sé que ahora van a dejar la pena y me van a pedir una fotito, pues. Y te pongo una foto contigo, voy a hacer la vida de ellas que no son capaces. ¿No son capaces? No. ¿Y por qué no? ¿No da pena? Sí, les da pena, miradá. ¿Qué? Quédate. Vamos a conocerlo igual. Chao. Aquí ya llegó la cuna a estar la rosada. Rosadita, fam. Uy, papi, ¿quién arma eso, weón? Pues tú. Después grabamos un video Carlos armando todo. Eso. Vamos a grabar un video armando todo. Yo soy un desastre armando cosas, pero vamos a intentarlo. Esa es una mecedora. Te mueve con luz, tiene sonido, tiene vibración. Estábamos en lo cierto, family. Sí se mueve eso, la prueba es tan cara, la prueba es que está tan costosa. Esta mecedora, no sé, amor. No, llego que sí. Es que está muy útil porque nosotros en las noches cuando grabamos TikTok, para no dejarla solita en la cura, sino que ponerla en la sala con nosotros, me parece que está... Por aquí nos van a mostrar unas tinas que hay. Esta es como tina y cambiador. Cambiador, sí. Esta uno se tiene que agachar o ponerla encima de dos sillas. Pero por 800 mil pesos yo la pongo encima de una silla. No, es que literalmente sí está cara, mamila. Hay que poner el bolsillo, hermano. O sea, hay cosas que sí notifican, otras que no están. No, hay que tener algo en claro. Nosotros podemos tener dinero, sí tenemos, pero, familia, aunque tengas dinero también tienes que mirar en qué gastar. Te puedes ahorrar dinero y lo puedes invertir en otras cosas. Pero antes, cuando tengas dinero, tienes que saber qué comprar, ¿no? Como, ay, yo quiero comprar esto y esto y esto y esto. Eso no es un buen administrador. Esta es una que es más económica. Tiene aquí, pues, para medirle la temperatura del agua. Y tiene esta que es un antideslizante. Se llama antideslizante. Ok, sí, sí, sí. Se da una silla. Y para más grande, digamos, aquí es hasta seis meses. Ya solamente eso. Ah, ok. Wow, súper. Y acá tiene un desagüito a la vuelta. Un termómetro para medir la temperatura del agua. No la ponía ahí, la van. Bueno, familia, nos gustó mucho, mucho esta tina. No vale 100 mil pesos. Vale 400 mil. Pero está súper cool. No nos importa que sea azul, pues, no todo tiene que ser rosado. Nunca he visto una tina así. Ay, está chévere lo de la temperatura. Sí, para mirar la temperatura del agua. Que el agua esté, pues, bien calentita. O sea, nos gusta, nos gusta demasiado. Yo creo que esta sí fue. Nos la llevamos, hermano. Bueno, estamos ya mirando acá todos los coches para pasear a nuestra bebé hermosa. Acá tenemos uno que es un duplex. Es como para dos bebés. Es cuando tengamos los gemelos, ¿no, amor? ¿Cómo va a tener gemelos? Sí, vamos a tener gemelos. Dios mío, danos dos gemelos de una vez. Dos niños. ¿Se imaginan? Dos gemelos niños de una. Una bendición. Dos partos en uno, quedó más dolor, más... Uy, no, no, volvete en serio. Bueno, yo les voy mostrando aquí. Hay unos coches muy lindos, pero tiene que ser coche de recién nacida. Porque, como sea, a menos pasó que le compramos un coche y se le quedaba todo grande y como que se escurría. Entonces, esta vez no vamos a cometer ese error. Muchas gracias, pero muchas gracias. ¿Qué pasó? No vas a creer lo que te voy a decir. Es que ni nuestros seguidores van a creer. Me acaba de llamar a un amigo. Yo ahora poste una historia en mi Instagram. Si no me sigue, síganme. Poste una historia, la subí. Dije que estaba comprando todo lo de la baby. Y me acaba de llamar a un amigo y me dice, papi, no vayas a comprar el coche que te voy a regalar uno. ¿En serio? Mañana nos lo lleva a la casa, mi amor. Ah, no, se te olvide. Ay, gracias, que felicidad. No lo puedo creer. Qué bendición. Ya íbamos a comprarlo, o sea, son cosas como que... No, y van a ahorrarse, pues. O sea, mínimo los más baratos estaban en 1.500.000, 1.300.000, ¿no? Qué felicidad. No, qué felicidad. Bueno, ya tenemos cochecitos. Mañana se los mostramos. Obviamente no está en mi video, pero mañana se los mostramos, ¿vale? Mira, familia, ya llegó acá el parcero, el que me va a regalar. Ey, míralo. Ey, pa. Me cogiste haciendo ejercicio, mijo. Ey, pa, ¿cómo estás, pues, mijo? Felicitaciones, felicitaciones. Que no te haya felicitado. Le estaba viendo acá a mis seguidores que no me la creía. Papi, no, muchas gracias, bro. Lo mejor para los mejores, ¿cierto? Sí. Y las bendiciones con las bendiciones. Bueno, estamos abriendo, family. Ey, tienes sillita y todo, bro. Viene con así el carro. Ay, mira, amor. Y viene con una pañalera también. ¿Viene con pañalera? De todo. Ay, no, pero este es el que yo vi ayer. Espérate. ¿Puedes trotar con esto? Tócalo. Papi, ¿qué? Uy, sí. Ahí vamos a ver, ahí lo vamos a armar. Vamos a ver cómo queda, family. Vamos a ver cómo queda el cochecito. Para que vea lindo. Ya les muestro. Y así quedó el coche, family. Miren esta hermosura. Wow. Está divino. Está re top, hermano. Como ustedes se lo merecen. Gracias, van a ser. Estamos impactados, ¿no? Sí. Ey, no, es increíble. Miren, fórmula. Me gusta más porque es regalado. Regalo, no puedo creer. Y también tiene esta mini sillita que es como un paseador, ¿no? ¿Se llama así un paseador? Un paseador y se puede poner también ahí en el coche. Uy, sí te luce. Te luce todo con la pinta que tiene eso. Ok, ya vas a esperar. Eso es todoterreno. También tiene un freno. También tiene un freno. Tiene un freno practicado. Tiene un frenito, míralo. Ay, no se mueve. No se mueve el tren. ¿Qué es lo que va a ver, Teddy? Ah, de ahí en las palanquitas. ¿Y lo fuimos? No pesa mucho. Pesa como 6 kilos. Bueno, familia, les quiero hacer una recomendación. Mi amigo Orlando tiene una pañanita. Acá les dejo el instante de ellos para que, por si ustedes necesitan algo de babies, ellos son los mejores. Los productos más... Esto es una publicidad, no paga. Ellos en serio me regalaron esto, pero a mí también me nace, me nace a decirles esto. No lo hace con tanto amor como el que hace esto. Family, acá pensándolo bien, el colecho, o sea, la cuna chiquitica que la vamos a comprar a nuestra baby. Como que sí tiene una espumita, pero es muy delgadita. Entonces, de pronto, la dolor de espalda. Ah, entiendo. Pero yo creo que sí necesita como un colchoncito adicional. Vamos a ver si a este le sirve. Este es el más pequeño que ven acá. Vamos a ver si le sirve. No le sirve. ¿Qué? Porque eres tan negativa. Pues porque yo acabo de ver la cuna. Vamos a ver. Family, casi le sirve, miren. Casi. Estuvo centímetros, o sea, cinco centímetros. Sí tiene como una espumita, pero no, esto está muy... No, parce, no sé. Sí tienes como, sí tendridos como para el colecho. Para el colecho, eso sí se vende. Bueno, sí, porque necesitamos como tipo una sabanita para que la baby no duerma como en puro, puro, puro colchón, ¿no? Vamos a ver si la tienen. Hay que comprarle un kit para su primer baño. Por ejemplo, mira este. Que trae como el champú de manzanilla, la cremita, la colonia. Y acá trae unos pañitos. Todos estos productos, yo me acuerdo que los usábamos con Salomé. Y son... Son súper buenos. Y son como... Súper naturales. Dermatológicos, o sea, no le pasa nada al bebé. Entonces para bebés. Compramos ese, mi amor. Sí lo tenía, ¿cierto? Sí. Acá viene como un kitcito, como la almohadita, la sabanita. Y una punita de almohadita. Ah, no, súper. Yo creo que este sí lo conseguimos. Tengo una pregunta. ¿Hay juguetes para recién nacidos? Sí. Eso le sirve desde cero meses hasta doce. Son unas lamparitas. No, miren, da como vueltecitas. Da musiquita, ¿no? Luces, me imagino, ¿cierto? Y se puede como poner ahí, como en el colecho, como en la punita. Los precios de este están en $269,900. Este me parece más chévere porque sí, está hace mucho ruido. Y rosadito con azul, pues queda lindo. Sí, sí, sí. Llegamos este entonces. Ay, el preferido juguete de la bebé. Yo sé que se ha comprado mucha ropa, pero es que esto está hermoso. Y miren esto. Su primer vestido de baño. Ah, pero este es de 1824. No está muy grande. No la voy a vestir de baño para recién nacido. Creo que no se puede meter a la guata chiquita. Pero bueno, este sí lo voy a llevar porque me parece muy ternito. A mí le apilé en el juguete que me encontré. Porque el señor me decía que no había más juguetes, pero yo le dije, hey, busca, busca por ahí que yo creo. Y miren, miren, miren este, miren este. Ay, mira ese, ese es de cero. Sí, no, este es de cero. O sea, literalmente este es de cero, recién nacido. Entonces me la apretaba acá, la estimaquita ahí. Ya le hemos comprado muchas cosas a nuestra princesita bebé. Pero obviamente no se nos puede olvidar a Salito, mi niña linda, hermosa, mi princesa. Le voy a hallar este carro. Miren este carro lo exótico. Lo bueno de este carro es que cambia con el agua. O sea, no sabemos qué color vaya a ser, familia. Me parece exótico. Hasta no me le encantan abrir estos juguetes conmigo. Lo abrí por ahí en un video de Facebook para estén pendientes a mi Facebook. Ay, sí se va a poner feliz. Vamos a ver la reacción de Isabel, ver esto. 4 millones, 4.36, 8.10 pesos. Ok, ok. Pues la verdad pensé que iba a ser más. O sea, siendo sincero, familia. Pensé que iba a ser más porque compramos todo lo más caro de nuestra bebé. Pero es bastante dinero. Por eso cuando piensen en tener hijos, piensen en todo lo que se gasta. Están tirando, familia. Un hijo es una bendición. Como dicen por ahí, el baby viene con la comidita bajo el brazo. Bueno, familia, miren ese coche como es de gran. Y como se ve lleno, parce. Locura todo lo que compramos. Bueno, en total de lo que compramos ayer y hoy, la suma va a aparecer en estos momentos en pantalla. Locura por todo lo que nos gastamos. Yo no quiero saber. ¿Todo es para nuestra princesa? Ah, sí. Todo bien. Yo sí me canso mucho haciendo estas cosas. Es que también pesa mucho la bebé. Vamos un poquito apretados, pero sí cabemos. Sí cabemos, este ascensor está grande. Yo pensé que no iba a caber esto, pero sí cupo acá en el carro. Llegó la hora más esperada por ustedes, que es la despedida de este video, familia. ¿Todo bien? Chao. Ah, gente. Bueno, yo en estos días publiqué, antier publiqué el TikTok, de que teníamos ya dos nombres para nuestra princesa, que era Celeste o Isabela. que ustedes nos ayudaran a escoger, ¿cierto? Y pues ustedes nos ayudaran a escoger. Y el nombre de nuestra princesa es... ¡Maria José! Mentira, mentira, family. ¿No dices tú o lo digo yo? Dilo tú. No, tú. No, tú. No, tú. 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 ¿Qué onda el tiempo, pues? A la cuenta de tres, lo decimos al tiempo. Vale. Uno, dos y tres. ¡Isabela! ¡Guau, Julio! Isabela, nuestra princesota se va a llamar Isabela. Isabela Feria Valcarce. O sea, suena muy bien. Isabela y Salomé. Salomé e Isabela. ¿Cómo que combinan, no? Salomé e Isabela. Ok. Entonces, estuvimos mirando Celeste e Isalomé. Celeste y Salomé. No, yo sabía la corazón de tener el video, si me entiendes. Ok. Como Celeste Feria Valcarce no suena bien. En vez que Isabela Feria Valcarce suena súper bien. Entonces, nos gustó mucho ese nombre. Es el nombre de nuestra princesota Isabela. Ya le pueden decir Isabela. Isabela, Isabela. Espero aquí, Isabela hermosa, divina. Así te llamas, ¿vale? Isabela. 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 O sea, te guste tu nombre. Y no te lo quites cuando cumplas 18. Y ahora sí, familia. Llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. A mí me encantó. ¿A mí te gustó? Me encantó. Estoy feliz con todo lo que compramos. Sí. Se quedó estrenando. Si a ustedes les gustó, denle like por ahí abajito. También suscríbanse en un botón que dice suscríbete. No sé cómo es que se dice. Pero, familia, lo único que sabemos es que es gratis. Y acuérdense que todo lo gratis nos gusta. Exacto. Aquí no les gusta todo lo gratis a todos. Y es muy importante, familia, activar notificaciones. Porque a YouTube no les avisa. Si ustedes no activan notificaciones de canal, nunca les va a avisar cuando yo suba un video. Entonces, se vienen muchos videos con Isabela, con Salomé. Nosotros les vamos a subir muchos videos acá. Entonces, activen notificaciones donde dicen todas. Muy importante. Y ahora sí, sin nada más que decir. Un beso, un abrazo. Bye, bye. ¡Los amamos!